Hola que tal chicos, en este video vamos a aprender como tomar medidas para una brusa básica Hola chicos, antes de tomar las medidas vamos a colocar un punto X aquí justamente donde nace el cuello y el hombro Ok, para poder tomar las medidas también necesitamos un guía auxiliar El guía auxiliar lo vamos a colocar del ombligo hacia arriba tres dedos para poder tomar las medidas verticales Ok, las medidas debemos verificar que el guía auxiliar esté bien recto Ok, podemos ver que está bien recto el guía Entonces, una vez que tenemos el guía pues empezamos a tomar las medidas Primero vamos a tomar las medidas que nacen en el punto X Como tal son cuatro, primero empezamos con talle delantero, lo tomamos desde el punto X hasta el guía auxiliar Pasando sobre el busto, luego el talle espalda lo vamos a tomar de la misma manera pero esta vez sobre la parte posterior Desde el punto X hasta el guía auxiliar Luego vamos a tomar ancho de hombros Desde el punto X hasta el huesito del hombro Ok, cuando las prendas son personalizadas llegan justamente al hueso Cuando son industriales o oversized puede caer un poco más el hombro Ok, luego vamos a tomar lo que viene a ser el escote Como tal muchas personas toman el escote de esta manera Ok, para sacar el escote lo pueden también usar como referencia Pero el escote directo yo lo saco de esta forma Marcando el centro como tal de la columna Luego pasamos a la cervical Aquí, ok Y lo vamos a tomar desde el punto X hasta el centro como tal llegando a la cervical Ok, ahí estamos en escote, ok Desde el punto X hasta la cervical Luego aprovechamos y tomamos una medida más que nace desde el punto X en forma vertical hasta el pezón ¿Listo? Ahí tenemos alto de busto Luego aprovechamos y tomamos otra medida que se llama separación de busto ¿Sí? Ahí De pezón a pezón de forma horizontal Y luego empezamos a tomar los contornos tales como Contorno de busto en forma envolvente sobre el busto Si la prenda es justa Ahí, si queremos la prenda un poco suelta Metemos unos deditos O damos un poquito más de holgura, ok Para darle un poco más de sobreaprenda, ok Que quede un poco más suelta Que tenga una caída diferente Ahora aprovechamos y tomamos contorno de cintura Luego aprovechamos y tomamos contorno de cadera El contorno de cadera se toma de acuerdo a nuestro largo deseado Por ejemplo, si nuestro largo deseado llega a unos 10 o 15 centímetros No vamos a tomar contorno de cadera Pero si el largo deseado llega a unos 20 o 25 Si debemos tomar el contorno de cadera Entonces, cuando vamos a tomar medidas al cuerpo Tomamos contorno de cadera ajustado Pero como tal, las blusas tipo camisera o prendas ejecutivas son un poco sueltas Entonces debemos tener un poco suelta la medida en contorno de cadera ¿Listo? Ahora, otra medida que vamos a tomar se llama ancho de espalda Para tomar el ancho de espalda Vamos a necesitar dos guías La vamos a poner sobre la axila Y luego vamos a poner cuatro dedos arriba para tomar como referencia de ancho Ok Ahí, poniendo los cuatro dedos arriba Tomamos el ancho de espalda Ahora, el ancho de tórax lo tomamos de la misma manera Pero esta vez sobre la parte frontal Acá Ancho de tórax igual Ok Aprovechamos y tomamos altura de costado Poniendo un dedo abajo de la axila Y luego, pidiendo que baje el brazo Y tomamos desde la axila hasta el guía auxiliar Ok Luego, aprovechamos y tomamos otra medida súper importante acá Que viene a ser la referencia de sisa La referencia de sisa como tal nos ayuda a comprobar que todas las medidas cuadren Cuando ya tenemos el patrón Que verifiquemos, es la que va a verificar si el patrón está bien hecho Ok Vamos a subir y bajar un poco Ahí Ahí Ok Perfecto Ahora, por último tenemos lo que es el largo de manga Para tomar el largo de manga Siempre debemos verificar Donde llegamos con el ancho de hombro Por ejemplo, el ancho de hombro lo tomamos justamente hasta el huesito Pues el largo de manga va a venir desde aquí hacia abajo Si es manga corta Y si es manga larga, flexionamos un poco el brazo Ok Para luego tomar el contorno de puño Se toma el contorno de puño hasta donde llega su largo de manga Cuando tenemos aquí, se lo conoce como contorno de puño Si llega acá, manga tres cuartos Se lo conoce también como contorno de codo Si llega acá, se lo conoce como contorno de brazo Pero todo a la vez es el contorno de ruedo Ok Perfecto ¿Alguna otra medida que nos haga falta? A ver ¿Sí? ¿Alguna otra? Ya están todas Mira para ver si falta alguna Y listo chicos Entonces hemos terminado con el ancho de m10 M10 Agupecone M10 M wissen M1 M10 M13 M11 M13 Hola que tal chicos, en este video vamos a ver como aprender a hacer, a tomar medidas Hola que tal, el día de hoy vamos a explicar como tomar las medidas para una blusa Bueno, ya que cuando esta grabando me siento diferente